Justamente desde el seno de la federación, lo que se busca este año es dar tiempos de trabajo a la selección para las eliminatorias que se vienen. ¿Han podido encajar también esto en la propuesta de torneo que tienen para este año? Sin duda alguna, sin duda alguna, el profe Costa ha sido clarísimo que quiere que se respete todos los microciclos que se van a realizar con la selección boliviana en cara a lo que va a ser el inicio de las eliminatorias para el Mundial 2026 y también pensando en lo que va a ser la Copa América el 2024. Y eso siempre nos lo está recarcando Gustavo, que por favor respetemos el tema de los ciclos, de los microciclos que se van a elaborar con toda la selección boliviana. Así que trataremos nosotros siempre de brindarle la tranquilidad al técnico de la selección boliviana y también esperemos que también los clubes entiendan de esa manera que los microciclos están para respetarse.